Muy bien, ¿cómo están ustedes? Después de tanto tiempo de no estar por aquí en ningún directo, vamos a comenzar a compartir con ustedes algunas cositas con respecto al tema de los animales. Saben que quiero compartir con ustedes, sincerarme con ustedes, de que durante años he estado trabajando con animales, bueno, muchísimos años. Cuando nosotros teníamos un centro de aromaterapia en Uruguay, desde los años 98, 99, 2000, 2001, 2002 y 2003 nos fuimos para Estados Unidos. Bueno, en esos años la gente nos iba a contar de su perrito y nos hacía que le preparáramos acécutos de masaje o diferentes cosas y nosotros tuvimos realmente unos resultados lindísimos compartiendo todos estos productos y no teníamos ya un libro. A partir de que empezamos a trabajar con Indivin, seguimos preparando fórmulas, mezclas y a experimentar. Pero siempre con esa sensación que a veces ustedes tienen también de ¡Ay no, yo no sé lo suficiente! ¡Ay no, tengo que estudiar más! ¡Ay no, no voy a hablar de animal! ¡Años diciendo eso! Desde que estoy en Indivin, le he pedido a otra persona de Colombia que dé cursos, siempre estaba eludiendo hablar de los animales. Yo creo que en el fondo, cuando uno elude así, es miedo, ¿verdad? En el fondo, ¿no? En el fondo, en el patio y en el frente, es miedo. Es miedo a no hacer las cosas perfectas, o miedo a no ser lo suficientemente eficaz, o yo creo que en mi caso era más bien, porque con tantos años de usar aceites, es un poquito de temor de perjudicar a algún animal, o de dar algún consejo que nos fuera lo adecuado, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando nosotros estábamos trabajando con esa mentalidad de trabajar en base a la enfermedad, no en base a la salud. Trabajar con animales y con personas en base a... Ah, bueno, si el animal tiene una aducción en la piel, habría que ponerle esto. Si la mascota está irritado, bueno, eso está bien, irritable, no es una enfermedad. Si la mascota tiene artritis, o tiene cáncer, o tiene diabetes, todo ese tipo de cosas así muy dramáticas, en donde acceder a encontrar una solución para una mascota cuando tiene este tipo de patologías, es bastante complicado, y muy comprometido, porque no, somos veterinarios. Yo creo que eso era lo que a mí me reprimía. Y ahí comprendo todo este razonamiento de tantos años, de mi hija Ana Clara, u otras personas, que les daba como temor compartir ya un living, porque les parecía que no estaban a la altura de informar, dado que se hablaba mucho de enfermedades. Como nosotros ahora estamos haciendo todo un proceso de cambio, yo les invito a que lo hagan realmente, porque yo lo que veo es que nosotros aquí no hablamos de enfermedades, pero ustedes en los WhatsApp siguen, dale, dale, dale con las recetas. Yo les pido a las líderes, y a todos los que responden en los WhatsApp, que traten de encontrar la manera de modular eso, para que la gente entienda que los aceites esenciales son para la salud. Y eso quiere decir que son desde la mañana que me levanto, hasta que me acuesto a dormir. No cuando tengo un problema. No son para responder a un problema, sino para estar en plenitud. Y lo mismo para la mascota. Yo les pedí ahora a varias compañeras que hicieran videos. A todas, abiertamente, no a nadie en particular. Pusen un grupo de líderes, pusen diferente WhatsApp. Por favor, hagan videos con sus mascotas de cómo ustedes le ponen los aceites. Y todos, menos Ana Clara, todos hablaron de pulgas, de bultos, de ilusiones, de problemas. Prácticamente todos hablaron de enfermedades. Entonces le dije, ay, perdone. Podrían hacer de nuevo los videos hablando solo de cómo miman a sus mascotas. Cómo le hacen masaje a sus mascotas. Cómo le ponen aceite para que duerman plácidamente. Cómo le ponen aceite para que ladren menos, estén menos irritables, se lleven mejor con el otro gato, con el otro perro. Para que cuando viene la gente se comporten, no estén tan impertinentes. Cómo le ponen aceite para cuando los transportan, cuando van de un lado para el otro, cuando viajan, por ejemplo, y ellos van sentaditos en el auto y no están ladrando, irritables, frotándose contra todo, dándose contra el vidrio. No, están tranquilos sentaditos y van felices, van a gusto. Entonces, cómo haces, cómo utilizas los aceites para ponerlos en el baño de tu mascota. Les te damos todas las ideas de para qué van a usar los aceites, ¿verdad? Cómo vas a usar los aceites para que su pelo esté brillante y bonito. Entonces, cómo vamos a hacer, qué mezclas o qué aceites vamos a utilizar con V6, o con aceite de coco, o con otros aceites, para darle un masajito en todo lo que es el cuero, debajo del pelito, ¿verdad? Para que esa piel esté saludable. Porque a medida que van pasando los años, si tenés un perro de 8, 9, 10, 12, 13, pues no esperes que le venga algo y que el veterinario te diga que está enfermo y vos te pongas a buscar soluciones. Si un perrito es mayor, tú lo tienes que mimar mucho más que un perrito joven. Porque sabemos que su pielcita se reseca, que su colita se le queda peladita de pelos, que sus pelos se van a caer más. Sea perrito, el perrito. El gatito ya tiene sus temporadas con el pelo, ¿verdad? Bueno, yo creo que los perros también, ¿verdad? En invierno se les crece el pelo y en verano empiezan a tirar pelo. Pero cuando son viejitos empiezan a tener que decir, ¡Oh, este perro mío es viejo, pero está genial! Claro, está genial, pero ¿hasta cuándo está genial? Si yo no estoy mimando, no estoy dando una dosis de jugo ninja red por día o dos, les encanta, les digo, el jugo ninja, una dosis, un 30 mililitros divididos, si es un perrito pequeño y si es un perrito mediano le puedo dar una dosis, si es un parrote grande le puedo dar igual que si fuera una persona, o un niño de más de 12 años, le puedo dar más cantidad de jugo ninja. Les encanta. Y si no le gusta, pues no lo toman, ¿verdad? Porque ellos son muy sabios. O sea, ¿qué otra cosa? ¿Qué puedo hacer para que las orejas? Porque los orejudos, las orejitas se juntan bichitos adentro y hay que limpiar. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué mezcla puedo preparar? ¿Qué aceite puedo utilizar para limpiarle las orejitas una vez a la semana? No esperar a que tengan una infección en las orejas para salir a ver qué hago con los perros. Entonces, cuando tienen infección en las orejas le pongo tal cosa. Le cuido las orejas a mi perro o a mi gatito, poniéndole tal cosa. ¿Ven la diferencia? En esa diferencia, yo puedo darle consejos a todos mis amigos que tienen perritos. No al que tiene un perrito enfermo. No al que tiene un gatito enfermo. A todos mis amigos. Y si todos mis amigos tienen perritos y gatitos, ellos pueden estar haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso, en el sentido de tener a los perros mimados. ¿Masaje? El otro día una compañera decía, ah, bueno, pero si yo le hago todo eso al perro, mi marido va a querer ser perro. No, no creo. Espero que trates mejor a tu esposo que al perro. Está Romina acá. Yo estoy en la casa de Romina. Les digo, yo empecé con todo porque quiero que sea dinámico y corto la transmisión y no quiero ocuparles mucho tiempo porque ya en Madrid son como las 11 de la noche. Pero todavía en México y Estados Unidos es de tarde, o sea que les va a caer bien esta transmisión hasta ahora. Acá tenemos, estoy en la casa de Romina, en Palmas de Gran Canarias. Hace varios días que estoy aquí. Hemos hecho eventos, hemos hecho varias cosas. Pero bueno, no hemos hablado de mascotas. Así que la oportunidad hoy de hablar del tema y sobre todo empezar hablando de bienestar. Yo me ocupo del bienestar de mi mascota. Y mi mascota me da mimos, me da cariño, me da ternura, me da energía. Y por lo tanto me espera con ese movimiento de cola si es perro y con esa, depende de los gatos, no sé, con esa actitud de ¡Ay, qué suerte que llegaste! Y se acercan a nosotros y nos hacen mimos y se suben a nuestra falda. Es un amor y una ternura tan grande que nos dan los animales. Perros, gatos, claro. Yo hablo de perro y gato porque es lo que es más cercano, pero puede ser un roedor pequeñito. A mí mucho me da cosita tener esos animalitos pequeños. Pero funcionan igual que los gatitos. O sea, los roedores pequeños se tratan igual que un gatito pequeño. Se bajan las dosis como si estuviera trabajando con un gatito pequeño. Y también, bueno, el baño, les dije, lo que en inglés se llama pamper my pet. O sea, ¿cómo atiendo a mi mascota? Como que fuera una peluquería o un spa, ¿verdad? ¿Cómo atiendo? ¿Cómo me atiendo a mí mismo? ¿Atiendo a mi mascota? Y mientras estoy mirando una película de Netflix el sábado, pues yo tengo preparado un aceite para masaje para mi mascota con aceite de coco, 100 mililitros, y unas 4, 5, 6, 7, depende del tamaño del perro. Ahora vamos a repasar los infográficos que tenemos en el grupo, que hay gente que ni los ha visto, ¿verdad? Que los tenemos aquí. Y es muy útil la información para utilizarla, porque ahí está todo. Lo básico para cuidar a mi mascota. Y entonces lo que hago es sentarme enfrente de la televisión y hacerle un masaje a mi perro. El perro o el gatito se van a sentar de nosotros, acerca de nosotros, porque ellos siempre están ahí cerquita, rimándose, ¿verdad? Yo me siento en el piso, ellos se acercan. Me siento en el sillón, ellos se acercan. Y pongo el difusor, si ponemos el difusor en un cierto lugar, con pizancalmin, con lavanda, con algún cítrico, ellos van ahí, van a estar, si les gusta el aroma, se van a acercar y van a ponerse todos alrededor. Una vez había una foto de una veterinaria, una veterinaria, una clínica veterinaria, donde la doctora utilizaba el society, y entonces estaban todos los perros ahí, un video, hace tiempo, un video de Estados Unidos, estaban todos los perros, uno así, tironeando, y hacían al otro, así, como diciendo, yo llegué primero, este es mi territorio. Y estaban todos inquietos, esperando turno para atenderse, y van llegando por diferentes circunstancias. Y entonces aparece la veterinaria, y en un cubito que había en un rincón, como tipo una mesita, pone el difusor, me acuerdo que era la época en que teníamos un difusor con una flor, color verde, ¿se acuerda? Lo pone con pizancalmin. Y al rato, se empiezan a acercar todos los animales, se empezaron a acercar en un círculo, así como cuando hacemos reuniones, se empezaron a sentar todos alrededor, con sus patitas así, muy tranquilitos. Al rato no se sentía, 15 minutos, y ellos estaban filmando el video, todos tranquilitos. Y los que iban llegando, miraban como diciendo, ¿qué pasó aquí? Y o sea, los dueños con los animales nuevos que llegaban, es que todo el mundo estaba súper relajado. Había que haberle, le tuvieron que soltar la correa a los perros para que se sentaran bien tranquilos alrededor del difusor con Pizancalmin. Y Pizancalmin les encanta. Y les cae súper bien, porque por más que tenemos aquí, anotado en la contraindicación de que a los gatos, los cítricos, no le pueden caer, muchos cítricos no le pueden caer muy bien, Pizancalmin es una mezcla, que tiene incienso, que tiene mandarina y otros aceites, pero es una mezcla. Entonces, en las mezclas hay un poquito de cada cosa, y es mucho más suave. Y la ponen en el difusor, y eso les va a caer súper bien a todos. Romina hace un rato me había puesto la naranja, mi naranja me apasiona. Pero estábamos hablando con una compañía de plástico y compensación. Yo empecé, mi cerebro empezó a quedar en un estado como latente. Y yo dije, tú tienes que hacer la naranja, por favor. Y a la segunda me dije, ay, sacá la naranja. La sacó, pagó el difusor, porque yo iba a quedar dormida, así hablando, como petrificada con la otra compañera. Porque realmente el aceite tiene un impacto en el cerebro, y en el sistema límbico, muy poderoso. Aunque el animal no sabe que tú le pusiste naranja, porque él no entiende, pero tú le pones naranja, o el pizan palmi, que va mezclado. Yo prefiero que le pongan esa mezcla de pase calma o de estresa güey, en lugar de poner solo una naranja, que de repente un gato... Y los gatos son tan inteligentes, que el gato no se va a poner al lado de la naranja si le cae mal. Se va lejos. Es tan sencillo. Los animales funcionan de una forma muy intuitiva. Ellos funcionan completamente a intuición, sobre todo los gatos. Los perros están un poco más condicionados a los hábitos de los amos, y generalmente tratan de agradar y responder al amo, y a veces pueden meterse en problemas y enfermarse por eso. Por eso es muy lindo que nosotros podamos usar los aceites como prevención para los animales, y que podamos tener todo ese tipo de hábitos. Entonces yo les pido a ustedes anoten cositas, porque ahora están todas expectantes de que yo les dé recetas para las enfermedades. Pues yo no les voy a dar recetas para las enfermedades. Yo les voy a decir cómo mantener amoroso, relajado y saludable a los animales. Tampoco se los voy a decir, solo les estoy dando algunas sugerencias, porque el objetivo de mi plática hoy era que ustedes confíen en que los aceites funcionan muy bien con las macotas, que no esperen a ser expertos para poder usarlos con ellas, y que simplemente vayan probando con algunas. Y ahora les vamos a decir muchas maneras de ir jugando. Creo que tengo por aquí algunos videos. Lo que más me gustaba hoy era la idea de simplemente ponerles en perspectiva el hecho de poner en perspectiva el hecho de estar usando los aceites todos los días con los animales desde la mañana, y vamos a hacer ahora hacer un repaso de todo lo que se puede usar con los animales desde la mañana a la noche, y no ocupa mucho tiempo. Miren, el otro día teníamos aquí unas reuniones en Palmas, y una muchacha dice, es que yo no tengo tiempo de usar los aceites. Yo cuando me dicen eso, me cuesta un poquito entender, pero es un tema de comprender cómo funciona el uso de los aceites. Dice, yo no tengo tiempo de usar los aceites, me dice, yo no tengo tiempo de usar los aceites, y cómo es que eso, que no tienes tiempo, entonces mientras ella me hablaba yo le decía, no, yo te entiendo perfectamente que no tengas tiempo de usar los aceites, porque los aceites se ocupan un tiempo tremendo para ponérselos. Fíjate, y ella se rió, y se dio cuenta de lo que ella estaba pidiendo decir. Mientras ella me estaba diciendo no tengo tiempo para ponerme aceite, se puede dar puesto uno, y luego cuando me contó por qué no tenía tiempo, se puede dar puesto el otro. Pero me decía, no, lo que pasa es que cuando mis hijos llegan acá, yo estoy muy ocupada, fíjense lo que lleva a ponerse aceites en el cuerpo, es nada. Mientras te estás subiendo al bus, cuando te estás poniendo el cinturón del auto, en el auto, cuando llegas a tu casa cansado, antes de bañarte, no, mejor me voy a bañar, y después, o sea, querés hacer un spa cuando tu vida es de locos, entonces, apaga esa velocidad, y usarlos en cualquier momento, no esperes a tener una vela, una copa de champán, o las películas, la bañera llena de espuma, tenemos bañera en casa, y decimos, ¿cómo quiero tener bañera en casa? Para darme un baño, y después pasan mes, dos meses, tres meses, y nunca te metes en la bañera, ¿a alguien le suena eso? Bueno, no, saben los animales, si tú esperas, a que todo sea una cuestión perfecta, pues, solo vas a usar los aceites cuando se enfermen, no, intégralos a la vida cotidiana, tuya, y de los animales, si el animal está relajado, tú estás relajado, y si tú estás relajado, el animal está relajado, la relación que hay entre el animal y el dueño es enorme, el campo áurico de la persona se transmite completamente, el animal lee, ve auras, el animal tiene una capacidad de percibir lo que te está pasando, es típico, tú te sientes mal y tu gatito viene y se te pone arriba de donde te, te doy la cabeza y cuando te quieres acordar tienes el gato carripa, o aquí se acuestan así, se acuestan así, ellos están para darnos esa sanación y bueno, nosotros podemos integrar de esa manera natural la sanación, o sea, no se necesita tiempo para atender a un animal, solamente te sientas con un papel y un lápiz que en algún momento tendrás tiempo, hay que bajar el consumo de videos, hay que bajar el consumo de televisión, hay que ver los noticieros, hay que estar menos tiempo en el whatsapp hablando, perdiendo el tiempo, porque muchas veces lo que hablamos es piqui piqui piqui, mitote, no aporta nada y nos enganchamos en alguien que nos cuenta y después la enfermedad de otra persona y que alguien dijo, no dijo, pero si nosotros empezamos a pensar que muchas de las cosas que hacemos nos ocupan un tiempo que nos estamos quitando nosotros del placer de la vida, pues se trata de encontrar qué cosas nosotros queremos realmente hacer, y poder escuchar nuestro cuerpo, escucharnos a nosotros mismos, yo estoy en ese proceso hace mucho tiempo y cada vez escucho más y me encanta, entonces simplemente anoto, bueno, tengo acá pepín, que es mi perrito, qué voy a hacer con pepín para el baño, cómo voy a agregar aceites y sales para el baño de pepín, si es que me parece que eso es útil, o como yo recomiendo es que lo bañes con lo más natural que encuentres, nosotros en Estados Unidos tenemos productos para los animales específicamente para bañarlos, tenemos vitaminas para que ellos coman como si fueran huesitos y que pueden nutrir sus dientes, tenemos una cantidad enorme de productos que en Estados Unidos para los animales e incluso productos específicamente para ellos. Nosotros vamos a compartir, a partir de mañana vamos a generar una unidad, la unidad número 20, la unidad número 20 que va a decir animales y ya unidad, porque no está, no hay una unidad de animales, vamos a poner ahí los infográficos, vamos a poner ahí todos los aceites de Estados Unidos para animales, ¿sí? Que en algunos mercados también están, de repente hay uno solo, ¿verdad? Como pasa con los niños. Ok, creo que no hay ninguno, solamente están en Estados Unidos los aceites para mascotas y son específicamente esos aceites, pero fíjense que está genial, porque ustedes van a tener en esa unidad número 20 un infográfico de los aceites para los animales, me había olvidado decirle a Stephanie que tenemos que hacer ese infográfico, en donde está el contenido exactamente igual que el que tenemos de los niños, que tiene la foto de cada mezcla para niños y debajo dice lo que contiene, de la misma manera vamos a tener el infográfico de cada uno de los aceites para las mascotas, que es para la piel, para apoyar la digestión, para apoyar el sueño, o sea, para el estado de ánimo, son cuatro o cinco fórmulas, son verdecitas, las etiquetas verdes muy bonitas, y abajo lo que contiene, quiere decir que si ustedes ven la fórmula que Gary hizo para ese tema, ustedes pueden, nosotros, podemos tomar esos aceites y decir, mira, Gary a la fórmula para la piel, le puso esto y esto y esto diluido, para los niños, diluido, mira, la fórmula para apoyar el estado de ánimo de los perritos, el sistema nervioso, le puso esto, esto y esto, interesante, yo también puedo usar esa misma fórmula si estoy en México, o si estoy en Europa, pues vamos a copiar las fórmulas de los animales, ¿verdad? Por eso se las vamos a poner en la unidad número 20 a partir del momento. Y también les vamos a poner una cantidad de videos, una cantidad no, pero unos cuantos, por ejemplo, Yasmina, Yasmina Navarro de acá de Palmas de Gran Canaria, nos hizo dos videos, en verdad, uno de ellos con su caballa, lo voy a decir, con su yegua, que es adorada por ella, donde ella explica cómo la trata, bueno, Ana Clara hizo una con su gatita, ¿no? ¿Usted aquí hubiera hecho más? Vamos a ver si la estimulo para que haga algunos otros videos, y ahora les vamos a contar cómo estamos tratando a la gata, que hizo una adaptación espectacular a una situación emocional que tenía, también nos ha mandado Susana Cano, López Cano, Susa, tenés tantos apellidos que yo me bolido, si Susana López Cano, Susana López Cano, creo que estoy diciendo bien, de Madrid, nos mandó un video precioso con sus animales, ella se sentó en el piso, sacó todo un canasto con aceite que usa, y empezaron a acercarse, tres gatos y un perro ahí, daban vuelta, divino, Susana fue una de las que me hizo un video primero, más largo, estaba espectacular, pero hablaba mucho de cómo curarlos, o cómo solucionar un problema, y yo le dije, ay, no te enojes, pero hacerme uno que sea más como tratarlos habitualmente, y lo volvió a hacer, gracias Susana por tu disposición, lo mismo pasó con Patricia Latí, divina, hizo un video espectacular con una perra hermosa que tiene, estaban las dos sentadas en el piso, se veía divino el video, pero otra vez, me contó de la enfermedad, de la patología, por más que no habló mucho de la enfermedad, estaba todo el tiempo hablando de curarla, de algo en particular, y yo quería que ella me dijera cómo la apoyaba el sistema inmunitario para que fuera más abierto el video, para que otra persona que viera ese video, aunque la perra no tuviera esa enfermedad, se diera cuenta de cómo podía apoyar el sistema inmunitario de su perro, que fuera parecido de tamaño, perro mediano, cómo podía apoyar la piel, cómo podía apoyar su estado de ánimo y su energía. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Si yo hago un video diciendo cómo apoyo a mi perro de la artritis, los únicos que se van a interesar por el video son los que tienen perros con artritis. Y si yo hago un video diciendo cómo puedo usar los aceites esenciales para apoyar las articulaciones de los perros, todos los dueños de perros van a utilizar ese video. ¿Se dan cuenta del concepto? Vamos a seguir insistiendo en ese concepto, insistiendo amorosamente para que se den cuenta que abrir el lenguaje les va a abrir el negocio, les va a abrir las posibilidades de que sus amigos de frustrarse menos porque sus amigos no le aceptan un kit. Lo que pasa es que estamos casi siempre dirigiendo el kit a solucionar un problema, no a algo natural integrado a la vida cotidiana. En este caso, tu mascota. y en ese kit de inicio hay una cantidad de cosas que se pueden usar divinamente, ¿verdad? Por ejemplo, la menta le encanta a los perros, a los gatos no, no les gusta mucho. Ustedes saben que una de las cosas que hacemos para que los gatos no nos orinen, los gatos de los vecinos, que los machos marcan territorio y tienen una orina fuertísima y vienen y te orinan en las plantas, ¿verdad? es poner menta, o sea, yo ponía en el muro de mi casa, ponía menta en el muro y ya no pasaban más los gatos. No volvían a saltar porque no les gusta la menta. Ahora, si tenemos un gato hilero, ya me contagiaron de la palabra hilero acá en las Islas Canarias, que es una palabra de Rajini y de Romina o hilero. Si tenemos un gato hilero que ya está acostumbrado o un perro hilero, pues empiezan a migar con las aromas de la menta. Lola, por ejemplo, la gatita de mi hija, que yo la considero también mi gatita, de alguna manera, no quería saber de nada con la menta y a la cara me decía, no, la menta, tenés cuidado porque ella vomita y no sé qué con la menta. Pues como yo soy tan fanática de la menta y empezamos a vivir juntos, pues ella empezaba a volar. Entonces las primeras veces, cada vez que yo abría el flasco de menta, ella se daba en la vuelta, se bajaba donde estaba y se iba de la habitación. Si yo estaba dando un directo y estaba mostrando la menta, ella se iba y en el transcurso del tiempo empezó a quedarse, medio lejos pero se quedaba y ahora puedo estar con ella en la falda, puedo agarrar la menta, no se la pongo a ella porque si la dueña me dice que no se la pongo porque no es cuestión de estar invadiendo a los perros a los gatitos con los aromas pero si yo la estoy usando ella ya se queda quiere decir que no le desagrada y el otro día estaba uno de los signos de que a ellos les gusta un aceite es que lo huelen insistentemente y tú le ves la nariz hacen así y si les encanta lamen se relamen hacen se relamen y si les re encanta se acercan a tu mano y lo lamen y vos decís esto no solo le encanta lo necesita entonces una cosa que nosotros aprendimos con una compañera colombiana que nos había dado un curso es si tú tenés el DJI y el RC tú puedes hacer diagnósticos con esos dos seguimos hablando de los aceites del que de inicio ¿por qué? porque si un gatito o un perrito tú te pones en las manos DJI y se los acercas así ¿sí? y ellos se acercan lo huelen y no se dan de la vuelta y se van sino que se quedan ahí y siguen a veces ellos son muy desconfiados y van de a poquito o sea que y se acercan y si se relamen y lo lamen tiene un problema digestivo o sea ese perrito tiene un problema digestivo un gatito es más raro que haga eso porque son muy fuertes estas esencias y tienen fenoles y a ellos no les gusta mucho pero si un gatito o un perrito fundamentalmente un perro de cualquier tamaño se acerca al DJI y lo lame o se acerca consistentemente cuando estás abriendo es porque tiene una necesidad de apoyar su aparato digestivo o sea él te está diciendo yo necesito este aceite entonces es muy bueno que ustedes los abran y se los muestren como una especie de bueno a ver qué es lo que querés qué es lo que necesitas y el RC que es para el aparato respiratorio y que apoya el aparato que abre expande y todo lo que dijeron en las reuniones el otro día cuando lo fuimos a probar no le decimos a la gente para que sirve nosotros le damos a probar el RC y decimos ¿para qué lo usarías? ah para expandir porque me abre me despeja me ayuda a respirar ya está es para eso no necesitabas estudiar ni leer nada es para exactamente porque las personas si le dan la oportunidad saben para qué es cada producto y el animal no habla pero sabe perfectamente para qué es cada producto entonces cuando le pones unas gotas de RC una gotita de RC así y se lo acercas porque lo ves estornuda 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 y incluso los gatitos se les ven los moquitos aquí puede ser un virus puede ser lo que sea o simplemente una adaptación un cambio un movimiento ahora vos le pones en cualquier momento le podés poner en cualquier situación ¿por qué? porque le das el RC para que respire bien para que se refresque para que le encante pero si en vos tú ves que insisté demasiado y le gusta probablemente esté necesitando un apoyo extra de su brato respiratorio aunque no tenga ninguna patología en particular pero puede que sí que necesite un apoyo extra entonces ahí se lo podés poner porque ella aceptó ya lo aceptó entonces lo acaricias ¿cómo le pongo un... me pregunta todo ¿cómo le pongo el aceite a mi perrito? es tan simple perrito tomo una gota me lo pongo en la mano ¿sí? y acaricio si es un perrote grandototot pues necesitaré más gotas o hacer una dilución hacer un preparado o en el momento para probar pongo en mi mano tres, cuatro gotas de aceite de coco acuérdense que si el perro es grande y los pelos son duros o es muy peludo va a ocupar una cantidad porque se van los pelos es como darle un masaje a un hombre se te van los pelos si el hombre es muy peludo la mitad del aceite de masaje se te van los pelos del hombre si yo le decía a mi paciente a usted le tengo que cobrar el doble porque se me van los pelos esos pelos y se ríe acá Romina se ríe delante pero es así claro cuanto más pelo hay más aceite se gasta pero entonces que tienen que hacer ustedes hacen el preparado ahora vamos a ver las dosis porque están ahí anotadas en los infográficos hacen el preparado con aceite de coco o con aceite UV6 con aceite UV6 es un perro de lujo en spa aceite de coco pero si ustedes aman mucho a su perro pues gástense el UV6 que ustedes quieran y sobre todo si quieren apoyar la salud de la piel porque la piel se reseca porque es de tener caspita el animal entonces primero hablamos de perro bueno muy bien yo hago una dilución que puede estar adentro de un gotero o un frasco y le pueden poner un rolón eso es súper práctico entonces ustedes que van abriendo los pelitos van abriendo el pelito y traten de pasar el rolón sobre la piel sobre el cuero del animal entonces van pasando el rolón vamos a imaginarse que la panza no tiene casi pelito quiere decir que ustedes se pueden pasar el rolón en su mano y le hacen un masaje en la pancita y si el perrito se acuesta delante de ustedes como yo les digo están mirando la televisión mirando una película escuchando música o escuchando un directo de acá del grupo de Facebook ustedes pueden estar haciendo el masajecito el perrito va bien va bien otra zona donde les encanta les hace mucho bien son las patitas los posts la parte de abajo las patitas que a los gatos muchos no les gusta que se las toquen pero los perros son bien se acercan entonces ustedes le pasan en las patitas si tienen una dilución tranquilo no pasa nada pueden ponerle lo que ustedes quieran ¿verdad? se le pasan en las patitas e incluso para que las patitas estén sanas ustedes pueden hacer un preparado con lavanda y copa viva e incienso que son tres maravillosos del kit de inicio ¿verdad? para la piel y se lo van a poner entre sus inter ¿verdad? en las patitas en la unión entre cada uno de sus deditos y abajo que tienen los colchoncitos ¿verdad? ahí ustedes le van a poner el aceite entonces siempre las patitas aquí masaje pueden usar el mismo aceite para toda la zona de la piel y arriba en el gomo abren y pasan el rolón y una vez que lo pasan ustedes con sus dedos les hacen un masaje un masaje en donde están con los dedos dispersando y dicen que perro no se va a querer quedar ese perro pues todos los días se me esto ¿verdad? pero para ustedes que lo están dando es una bendición porque dar ese tipo de masaje es súper relajante para el que da y a ustedes les está entrando el copa IVA el incienso y la lavanda que son tres aceites que pueden usar perfectamente con un perro y con un gato en sus manos o sea ustedes están recibiendo esa bendición lo están oliendo y les está entrando en sus manos ¿verdad? o sea que es maravilloso así que tenemos para los perros la menta sin ninguna duda que la podemos utilizar la podemos poner dentro de la mezcla si queremos ¿verdad? el incienso la lavanda y el copa IVA que van a ser maravillosos para la piel ¿verdad? ¿sí? del kit de inicio ¿qué más tenemos del kit de inicio? les dije copa IVA menta, lavanda el RC el Lijay ya les dije que lo pueden utilizar hasta para que ellos les digan sí dame eso porque me va a venir bien no necesariamente porque tengan una patología sino porque hay una disarmonía y necesitan un apoyo digestivo o respiratorio purificación sigo hablando del kit de inicio para los nuevos porque hay muchísimos nuevos miembros en este grupo purificación es excelente para gatos y perros yo sigo enfocándome en perros y ahora me paso a los gatos para dar tips nada más esto es para personas que no han usado nunca y que acaban de comprar el kit y que dicen ¿cómo lo uso con mi perro? ¿cómo lo uso con mi gato? es muy fácil en el caso entonces de purificación yo puedo preparar un atomizador yo tenía un atomizador por aquí pero no sé dónde lo tengo ahorita porque como ya tengo la maneta hecha para irme pero no necesito mostrarle un atomizador de vidrio puede ser de plástico si lo van a usar muy rápido pero siempre en general preparamos en vidrio para tener buena calidad de la fórmula para que el aceite no deteriore el base de plástico ustedes saben que los aceites deterioran los plásticos y terminan atomizando plástico también ¿verdad? y se va a arruinar toda la estructura entonces ustedes lo van a hacer en vidrio para que el aceite el vidrio no lo va a tocar el vidrio es inerte y puede ser hacerlo en vidrio o a veces se consiguen unos atomizadores de acero inoxidable o en bien tanto para su casa para ustedes como para el animal entonces ustedes van a tener el atomizador para él con purification al purification le pueden agregar tantitos si ustedes van a una veterinaria que tiene productos naturales ustedes se van a encontrar con que van a haber atomizadores que vienen preparados con cips y con no viene con cips viene con canela con clavo que tiene purificación y con los productos que tiene el fix para evitar mantener a los perritos sin insectos sin pulgas sin garrapatas y todo eso para que no se le acerquen amiguitos indeseables y que es muy fácil que suceda sobre todo si van a parques de perros y se contagian del pasto y de otros perritos ahí está el asunto entonces ¿qué hacen ustedes? atomizan su cucha nosotros decimos cuchita en Uruguay pero la camita del perro la atomizan con ese preparado que es solo para él entonces ustedes pueden tener un atomizador que es solamente para la cuchita y para poner en el lomo ustedes saben que en el lomo funciona muy bien poner prevención para las pulgas en el lomo por eso los productos químicos que se compran se los hacen poner en el lomo y después del lomo va bajando solito el producto y bueno pero esos son productos químicos fuertísimos nosotros podemos prevenir de la misma manera que podemos hacer un atomizador para poner en el pelo a nuestros hijos para que el pelo se les mantenga libre de amigos indeseables lo mismo podemos hacer con las mascotas en lugar de esperar a que tenga la casa llena de pulgas para ver qué hago y llamar desesperado en el whatsapp ¿qué hago? tengo pulgas bueno pues antes de que aparezca esa situación prepara un atomizador con purification y con fips y las proporciones las vamos a ver ahora en el material que tenemos acá es que está ahí puesto siempre las proporciones entonces ¿qué más tenemos en el liquid? ah bueno la purification da para mucho la purification da para que ustedes lo pongan en el difusor para sacar el olor a perro por ejemplo el otro día estuve en la casa de una amiga en Tenerife y me dice ay perdóname porque me hizo acostate a una siestita me acosté 15 minutos a hacerme una relajación porque había caminado muchísimo al sol y me dice ay perdóname pero la cama tiene olor a perro porque mi papito duerme conmigo a veces de noche la verdad que a mí no me pareció que tuviera la casita estaba limpia todo estaba con olor a rico no me molestó el olor a perro tenía tantos sueños y luego me dio lo mismo el olor que tuviera pero a mí no me hizo problema porque yo tomé mi purification no me llevó un segundo tomar mi purificación pasarlo por la almohada que ella me estaba dando pasarlo por el acolchado y yo me acosté arriba así un momentito nada más para ponerme las manos con mis aceites y hacer un poquito de una relajación para descansar ustedes saben que 10-15 minutos que se relajen un ratito eso a veces vale por una siesta solamente que ustedes se relajen completamente con aceites ponen sus manos para hacer pasarse energía y vino entonces fue lo que hice y ella me dijo qué rico olor que quedó en este cuarto y le digo lo que pasa es que ese es el aceite de purificación que te va a servir para tanta de cosas entonces no tendrías olor a perro estarías tuya 10 veces me mencionó olor a perro desde que yo entré a la casa y eso porque no seguiste usando un living porque si vos estuvieras usando ya un living tu casa olería tan deliciosa que a ti no te molestaría el olor de tu propio perro porque verdad si tú lo amas porque tienes que molestarte el olor lo que pasa es claro el olor del perro que es muy particular a veces porque sube se va quedando en las telas entonces eso lo quitas todo con purificación todo al tener un atomizador unas 10 a 20 gotas de purificación en un atomizador de 100 mililitros vos vas a atomizar tu sillón verdad y además a ellos les gusta salvo que a él les disguste ustedes pueden ir probando qué cosas no les gusta entonces ustedes ponen 5 gotas de purificación 5 gotas de Fizz o un poco más fuertecito si el perro es más grande puedes poner 10 y 10 ¿verdad? pueden agregarle limón el limón es un limpiador maravilloso pueden agregarle limón si el perro es muy inquieto a ese atomizador le pueden agregar unas gotas de lavanda ¿verdad? o de estrés agua entonces estás preparando un limpiador un preventivo de pulgas un relajante todo al mismo tiempo porque el perrito este donde yo estaba en la casa de mi amiga no paraba no paraba se movía continuamente y yo si usara la lavanda con el perrito pues no estaría se quejan todo el día este perro es loco este perro ¿qué necesidad? si vuelvas más a tu perro ellos lo recogieron a los dos perritos los adoptaron y los aman lo que pasa es que claro el perro ese se pone muy demandante ¿verdad? pero si tú lo acaricias lo acaricias con las manos con la lavanda pues al rato el perro se había acostado en el sillón tranquilamente sigue siendo cariñoso no queda tonto no queda tontado porque no es una droga simplemente armoniza sus emociones para ajustarse a la dinámica de la familia ¿verdad? entonces ya les mencioné prácticamente todo el si requiriera un perro de mediano en adelante incluso pequeño un apoyo especial en sus articulaciones o sale a correr mucho con ustedes sale a caminar o es muy viejito y entonces ustedes le quieren hacer un masaje prevengan no esperen a que tenga una artritis ustedes le preparan una dilución bastante alta está la dilución ahora se las voy a mostrar de Panaway o de Relief Panaway sería ideal prepara una dilución en donde hay unas gotitas de Panaway en una buena cantidad de aceite para que sea suave y con eso masajean las articulaciones es algo tan sencillo que se están pasando Panaway en sus manos cuando están masajeando al perrito por Panaway el Panaway es muy potente por lo tanto tiene que ser una dilución alta donde hay pocas gotitas de aceite aromático muchas gotas de aceite vegetal ¿se entiende? siempre se hace un aceite de masaje si ustedes ven el Ortois o el Orto Sport ustedes ven que se siente el aceite pero es suave o sea tiene mucho aceite vegetal poco aceite esencial no es el tipo de dilución a la inglesa en donde es muy poquitito mucho aceite vegetal donde casi no sentís olor no es una dilución a la francesa mas bien potente pero siempre es poco aceite al 10% al 15% si el perrito es muy chiquitito porque hay perritos que son chiquititos así los tienes que tratar igual que a un gatito pequeño los gatitos son muy sencillos pasamos a hablar de los gatitos los gatitos son súper sencillos por lo tanto vas a usar las diluciones que están acá vamos a mirar acá vas a usar las diluciones que están aquí en la déjenme ver no sé no sé por qué tengo aquí la página de Cristina acá me apareció una página de una compañera acá de Madrid aquí está esto si ustedes van al álbum de fotos acá se van a encontrar con el álbum de los animales pero acuérdense que tienen un buscador acá en el buscador entonces si ustedes aquí en el buscador ponen animales pongan una sola palabra inmediatamente le va a aparecer todo lo que hayamos le hayamos puesto animales en el título o en el texto ¿ves? por ejemplo acá dice no hay ingredientes derivados de animales también va a aparecer va a aparecer todo lo que nosotros le hayamos puesto a la palabra animales eso es un buscador entonces aquí ustedes tienen tanto tienen publicado el pdf con las recomendaciones como tienen publicado las fotos que las pueden separar vamos a ver el pdf hacerle una repasada ¿qué pasa con los gatos? los gatos son sumamente sensibles a los olores las perlas también por supuesto pero son más resistentes y al contacto físico porque ellos son mucho más personales ellos les gusta decidir a dónde van y cuándo y cómo aunque hay gatos como el que tiene la clara o el que yo conozco que es casi una persona es una mezcla de personas gato y perro yo le digo creo que esta gata no se ha dado cuenta de que es una gata entonces parece una persona de esa manera es cariñosa se acerca cuando llegas parece que te está saludando como un perrito los gatos son más distantes muchos de ustedes tienen gatos así tienen gatos muy independientes que a ustedes les gustaría los más cercanos y otros gatos súper pesados que están todo el día arriba tuyo demandándote cariño hasta te abobian entonces son muy especiales y son muy personales cuando no te quieren prestar atención se van no es como los pérgoles y venga mijito venga y el perro y mueve la cola y se acerca siempre fiel no, el gato no si el gato no tiene ganas no viene entonces no podés tratarlo de la misma manera no podés hacerlo o sea no es tan simple que el gato se te vaya a quedar ahí y que vos no puedas hacer un masaje porque a los 5 minutos se fuera se te va ¿verdad? entonces tiene que ser más breve el tratamiento más específico la personalidad del gato tú sabes cuál es la personalidad del gato entonces simplemente vas a ponerte una gotita en la mano diluida por ejemplo una gotita de lavanda puede estar sola la lavanda sin ningún problema si fuera estrés agua y también si fuera copa iva no le hablo el copa iva es lo más santo que hay ese aceite es mucho más amigable para la piel que hasta la lavanda en el sentido que hay gente o animalitos o niños que si se pone lavandita en la cara como que un poquito les puede picar pero la copa iva es una maravilla entonces copa iva incienso y sigo hablando de lo del kit porque después de ahí para adelante ustedes pueden tener una cantidad enorme de posibilidades ustedes pueden usar de lo que no es del kit ustedes pueden usar el white angelica white angelica es un aceite maravilloso que es para protección energética ustedes pueden ayudar a su perrito por ejemplo ustedes pueden usar pisea azul ustedes pueden usar el lan y la y algunos cuantos más que se pueden utilizar dentro de lo que no es el kit los cítricos para los perros los pueden usar si no podemos usar el cítrico fresco pueden usar la naranja las contraindicaciones básicamente tienen que ver en los perros con la dilución perro pequeño perro mediano perro grande perro super grande o y en los gatitos con la dilución y con el tipo de aceite a los gatos no le van muy bien los cítricos entonces solo si son una mezclita o un difusor o bien diluido y no le van bien los fenoles entonces ¿qué vamos a usar para los gatos? los aceites relajantes los aceites más sencillos de purificación una mezcla de tres agüe la mezcla tranquila que va genial que tiene lavanda cedro y manzanilla espectacular para una mascota la mezcla de tres agüe ya se las nombré el copa y vaya les dije que lo pueden usar indiscriminadamente puro con cualquier animal el incienso lo mismo el incienso es un aceite divino un aceite que es maravilloso para la piel y lo pueden utilizar sin ningún problema no hay contraindicaciones para una mascota la lavanda lo mismo aunque la lavanda a veces como a los adultos como es tan empalagosa les puede resultar un poquito agobiante o sea que la lavanda la podemos diluir no porque no sea amigable para la piel es una maravilla sino porque a veces es tan aromática que les puede a ellos les puede rechazar entonces acuérdense siempre de probar con ellos mostrándoselo así con la mano a ver si les gusta o si no les gusta ahora si ustedes tienen que apoyar al animal por algo en concreto si le lastimó o lo que quieran están apoyando un tratamiento médico con él bueno a veces ellos pueden no gustarle o pueden rechazarlo porque él está emocionalmente alterado frente a esa situación pero ustedes de repente igual se lo ponen y al rato a las veces que lo use él se empieza empieza a aceptar el aceite teóricamente sería bueno ponerle un animal un aceite que él rechaza completamente entonces podemos siempre sustituir por otros miren los los versátiles que son los aceites o sea no es que nos tenemos que empecinar con que tiene que ser ese si no le gusta es igual con los seres humanos entonces este fíjese todo lo que se puede usar con gatitos les sigo nombrando les dije incienso cualquiera de los dos sagrado en incienso común lavanda manzanillas las dos manzanillas el copaíba hablando de aceites simples ¿verdad? el inamilá les dije el piseazul el cual más con gatitos en mezclas purificación tranque pisancario estresa ¿qué otras mezclas se te ocurren? Romina decían bien suaves bien suaves bien suaves incluso melrose diluido funciona súper bien lo único que tienen que diluirlo mucho con los gatitos porque tiene clavo y es un fenol entonces todo lo que tiene fenoles es el clavo la canela el orégano y el tomillo los cuatro fenoles más fuertes entonces ustedes tienen un fenol que es muy bueno para los perros que es el titri el titri funciona súper bien y con los gatos también puede funcionar muy bien algunos autores dicen que el titri le hace mal a los gatos yo nunca lo he comprobado pero en todo caso ustedes tienen el sistema de testear ¿se acuerdan que nosotros les enseñamos que con el cuerpo ustedes preguntan ¿para mi gato es bueno este aceite? sí para adelante no para atrás o pueden usar el sistema de testeo que se utiliza médicos quinesiólogos también que es el aro ¿verdad? o el péndulo los sistemas de testeo que ustedes quieran sean los más espirituales o los más usados en medicina como es el testeo con el cuerpo el testeo con el aro hay otro capítulo por aquí en el grupo que les muestra las maneras de testear en definitiva pregunten porque realmente el titri es un fenol pero un fenol muy suave y muchas veces existe ese error lo que sí no pueden usar el titri es con un ave un pajarito un ave no pueden metabolizar el titri y se pueden morir con titri porque no pueden eliminarlo les comento un poquito cómo funcionan los aceites esenciales los aceites esenciales los ingerimos por ejemplo y los perritos lo van a ingerir porque ellos van a lamer todo ellos todo lamen quiere decir que todo va a ir mezclado por su aparato digestivo o sea que hay que ver muy bien qué aceite van a utilizar si ustedes no utilizan un aceite de young living que de repente aunque no sea plus nosotros sabemos que no le va a hacer daño al perro es un riesgo porque cualquier aceite que ustedes compren en el herbolario más económico que no esté destilado y que no tenga una calidad como para ser ingerido es un peligro porque el perro o el gato lo van a lamer el gato se baña a él mismo con su lengua quiere decir que él va a lamer lo que tú le pusiste si no le pusiste algo de extrema calidad te va a ver en problemas no sé si me explico lo que les quiero decir entonces es muy importante gato perro y caballo igual el caballo es fuerte es una energía poderosa pero es súper sensible es un animal muy sensible y algunas veces hemos visto caballos que se les pone un eucaliptus un romero porque al caballo le puedes poner muchas aceites más fuertes de un living y le está espectacular te pones pero ese día la dueña no tenía me habían regalado un arbolario yo estoy mirando a Romina como si tuviéramos teniendo conversaciones con Romina yo estoy hablando con ustedes y le cuento a Romina si yo ven que yo estoy hablando así es porque Romina está sentada ahí me siento en la risa bueno entonces digo y dice ay no como tiene un eucaliptus acá muy bueno de la marca que empieza con P de acá de Europa ¿no? de la narón dice no que yo tengo y que realmente no es una mala marca dice y le puse al caballo el caballo empezó a gritar a patear se puso como loco cuando le puso ese eucalipto quiere decir que era irritante para la piel de él ¿y eso qué? estamos hablando de un cuiro le tuvo que agarrar aceite vegetal pasarle aceite vegetal primero para aliviar el ardor y estuvo mucho y después el caballo no quería que le pusieran aceite o sea estaba reticente porque quedó como resabiado decimos ¿no? este o sea que confía que estos aceites fíjense que Guiri era un animalista o sea Guiri era un animalista era un especialista en animales y adoraba a los animales y él le hacía reindro a los caballos se le hace reindro a los caballos todos los caballos del staff de Unliving que tiene muchísimos caballos todos reciben reindro una vez al mes o dos todos de rutina para mantener su columna ustedes pueden también empezar a practicar y averiguar cómo poder hacer el reindro con su gatito o con su perrito no esperen a que esté enfermo no esperen a que esté agrave no esperen a que esté pensando que se le va a morir háganlo simplemente ¿no? simplemente dejar caer gotitas de aceite y hacerle el pase de pluma en la columna para expandir algún día podemos invitar acá a alguna persona que se dedique a dar gotas de fíbe a los animalitos para que nos explique las diluciones pero yo se los puedo poner acá también cuáles son las diluciones en el caso de perros del orégano tornillo albahaca me intermito eso para que ustedes puedan hacerle gotas de lluvia a los perritos como prevención ¿verdad? y cómo forma ustedes de recibir los aceites también vamos a repasar este material que está acá que te dice qué hacer y qué no hacer y acá te dice qué hacer diluir generosamente con aceite vegetal empezar de a poquito con moderación prestando atención a cómo reacciona el animal no no actuemos en forma autoritaria ni positiva con el animal sino igual que con los hijos o con mi marido o con la suegra nosotros le queremos meterle a un niño y por los ojos no que es buenísimo que es buenísimo y la persona te dice no quiero no se lo ponga porque puede tener una mala reacción le puede caer mal tiene que ser algo que la persona acepta y solo va a aceptar si nosotros tenemos paciencia de ir un poco mostrándoselo con amor y el animal es muy inteligente ellos saben pero les encanta una vez que empiezan a usar aceite le fascina cuidando a cada animal en forma personalizada porque a mi perro Pepe le cayó bien pues al otro Marco le digan no porque son dos animales totalmente distintos razas diferentes personalidades diferentes espíritus distintos el animal tiene un espíritu y ese espíritu es totalmente diferente no le podés dar lo mismo ni a los hijos tampoco si a uno le cae una cosa bien al otro puede no caerle algo bien entonces no usar aceite cerca de los ojos ni cerca de la boca ni cerca de la nariz bueno esto en teoría hay que hacerlo yo ya con la vaca le pongo la estresa a Waze le pongo las orejitas claro no se lo pongo en la cara no se lo pongo por aquí y le cae espectacular no usar aceites calientes o sea los que se le llaman calientes a los aceites que son delicados para la piel porque la menta se supone que fría sin embargo se le llama aceite caliente o aceite hot oil ¿verdad? en inglés menta orégano clavo enebro tomillo etcétera sin usar una dilución adecuada nosotros podemos usar aceite fenólico con los gatitos si es necesario si tenemos que apoyar muy fuertemente un sistema inmunitario sí podemos pero bien diluido bien súper diluido yo prefiero usar una fórmula ejemplo en lugar de clavo usar el FIPS que tiene una mezcla del clavo del colito del limón porque ya están rebajados ya está diluido y eso lo voy a diluir a su vez y acá vamos a ver las diluciones no forzar al animal ¿verdad? ellos saben lo que les hace bien y lo que no les hace bien acá les dice con los perros pueden usar todo el clip premium dependiendo del tamaño de los perritos empiece con una a cinco gotitas y luego puede ir aumentando use el aceite desde sus manos o use lo del difusor yo empezaría con una o dos gotas claro depende si tengo un chiquitito o tengo un parrazo ustedes van a ver ahora cuando yo publique los videos el video de Susana que tiene un galgo creo que es es un perro gigante entonces ese perro ustedes le pueden poner aceite con la misma libertad que le ponen a un niño porque pesa ¿cuánto va a pesar ese perro? 20 kilos 30 kilos ustedes le pueden poner perfectamente sin ningún problema de acuerdo a cómo él va respondiendo evitar usar con cachorros los cachorritos chiquitos son muy súper sensibles y más recién nacidos recién nacidos no le hagan nada ustedes dejen que la mamá los lame la mamá los cuida la mamá sabe lo que necesita lo único que necesita un cachorrito es la leche de su madre y el amor de su madre igual que un bebé cuando nosotros nos preguntan por los bebés nosotros le decimos no le dé eso al bebito dale a la madre la lavanda la necesita la madre el pisancal lo necesita el padre que está celoso y que está complicado el valor lo necesita la madre no un recién nacido el recién nacido llora porque la madre no lo puede poner bien a la teta el recién nacido llora porque la madre está desubicada con su rol le duele la panza le tira de acá le tira de allá está en un hospital está en la casa está desubicada y el niño nos chuzga toda esa energía de la casa pero no le pongas al niño en general al principio no y los cachorritos son iguales o sea el cachorrito ponele a la madre que tuvo el cachorrito a la perra grande que le va a venir bien para no estar tan agresiva con las personas de la casa porque cuando tienen un perro se ponen muy celosas muy protectores muy agresivas este la primera monodura de perro que yo he tenido en mi vida enorme gigantesca cuando tenía 12 años porque yo entré a la casa de una amiga y la perra acababa de parir pero fue una cosa de locos porque corrió desde el fondo vino hasta el portón me mordió y se fue o sea yo hasta hoy estoy tratando de saber qué le pasó porque realmente era tenía un exceso de sobreprotección y no se podía ni entrar al jardín y yo no sabía y fue una mordura tremenda la que me hizo la perra pero yo entendí aunque tenía 12 años que era porque ella estaba protegiendo a su cachorro por alguna cosa vaya a saber qué había pasado antes en su vida o en sus encarnaciones como los perros también están encarnando de otras vidas bueno perdón para los que no creen en eso acá del grupo de apoyo disculpen que se me salieron mis creencias porque hay mucha gente aquí que no cree en eso bueno mezclar aceites y agua en una botella con un spray como yo les dije lo más práctico es hacer atomizadores con atomizadores ustedes están en una zona controlada tienen agua estilada tienen un panquito de aceite vegetal y aceite esencial entonces ustedes le pueden poner aceite vegetal al agua y aceite esencial para que quede como una suspensión como un bifásico que cuando lo mezclan sale todo junto y pueden poner un poquitito aceite vegetal nada más ¿por qué? porque ponen en su mano o en un tarrito el aceite vegetal le agregan las gotitas del aceite aromático y luego lo ponen en el agua destilada entonces esos sprays son súper prácticos lomo y patas es lo más fácil pero el vientre les cae genial y les encanta también aquí pusimos lomo y patas hablando de los cachorritos fíjense las diluciones que tienen acá si es muy pequeñito una gotita de aceite aromático por cada tres de vegetal si es medianito de 9 a 22 kilos una gotita miren yo dije 22 kilos el perro debe pesar como 50 una gotita de aceite esencial por dos de vegetal si son grandotes ellos aguantan lo que sea entonces una y una 50 y 50 como haríamos con un adulto y si son súper grandes lo pueden usar puros tranquilamente o pueden diluir uno en uno y aquí ustedes tienen todas las sugerencias ah me había olvidado del cedro que dice acá el cedro es maravilloso porque a los insectos no les gusta el cedro para nada entonces el cedarwood es espectacular fíjense acá tienen sugerencias para repeler indeseables purificación citronela y cedro para apoyo emocional el valor el valor es un aceite espectacular o sea de la misma manera que ustedes todas las mañanas nosotros todas las mañanas nos tendríamos que poner valor a mí se me acaba de terminar me queda muy poquita gota y lo estoy haciendo con incienso todas las mañanas te pones las gotitas de valor mano derecha con pie derecha mano izquierda y te quedas ahí un momentito lo mismo puedes hacer con el cedro le pones una gotita de valor repartida en las cuatro patas o al gato y con tus manos con el valor te puedes quedar apoyando tus manos sobre las dos partes de aquí de arriba de su lomo lo mismo hacemos con los caballos el caballo tiene su cabeza y acá empieza su cuerpo y acá al costado de su cabeza nosotros ponemos las manos si tienes confianza con el animal te puedes poner adelante porque si no te puede topar pero tú pones las manos a los costados de su cabeza en el caso del gatito en el caso del gatito en el caso del perro y les cae genial es como si estuvieras haciendo ese ajuste de valor que nosotros hacemos en los pies pero a ellos no les puedes poner las manos en las patas y a ellos no les gusta que toquen las patas a ningún animal le gusta mucho que les toquen las patas es que los tienen son unos colchoncitos muy sensibles de la patita no les gusta entonces yo es lo que veo que no les gusta entonces simplemente tú le pones el valor en los pies y te quedas así tú relajada haciendo como el ajuste ellos se quedan súper relajados y después que le pones el valor le sigues poniendo todo lo demás como tratamiento pero ese ajuste lo puedes hacer con incienso también lo puedes hacer con Harmony igual que con nosotros exactamente igual incienso sagrado incienso común lavanda claro con valores es una pasada porque es es maravilloso ver a los caballos porque vos le haces el ajuste de valor a los caballos o sea le pones en las patitas ¿verdad? y le pones en el gomo a los costados en las patas a veces se pone a veces no se pone en los costados de la pata porque ustedes saben que tiene las roduras abajo entonces se lo pones así te pones enfrente al animal como que lo abrazas después les voy a poner una foto de Gary haciendo ajuste de valor a un caballo parece que está abrazándolo y ellos generan una calma una relajación y pueden luego por ejemplo hacer ese ajuste de valor para calmarlos antes de una competencia de salto de equitación acá el otro día estuvimos haciendo una reunión en la casa de María y vi que las hijas se fueron a equitación capaz que no saben que pueden usar con los caballos el valor la lavanda la lavanda no porque les daría sueño y les bajaría la performance la lavanda en ese caso no si el caballo va a hacer una labor no sería lavanda para descansar para relajar o si sería stress away valor otros aceites que son relajantes white angelica armonía etcétera heridas menores heridas pequeñas bueno lavanda copaíba melrose aplicar alrededor de la herida no sobre la herida aunque la lavanda y el copaíba diluidos los podés poner arriba de la herida porque se seca enseguida apoyo digestivo el de jazz ya lo sabemos el tummy jazz que hay en todos los mercados que es para las niñas el tummy jazz es más suave ya está diluido y está genial para la digestión irritaciones de la piel porque una cosa son heridas y otra cosa es que le salen como sarpullidos se les reseca la piel le sale caspita pero como cosa normal no como enfermedad es parte de su adaptación a vivir con los humanos o a las comidas que les dan o al agua que de repente se le debería dar agua purificada al animal también bueno ya estamos en más de una hora así que vamos a redondear ustedes pueden acá encontrar una cantidad enorme de sugerencias en estos infográficos yo les invito que los bajen que los vean que los que los contemplen y voy a mirar aquí en el voy a mirar aquí en el en el Facebook si pusieron preguntas comentarios que igual las preguntas podemos contestar después no solo yo sino con personas que están usando los aceites me encantaría que ustedes vieran los videos que les vamos a poner ahí en la unidad número 20 les vamos a poner todos los videos que hicieron Patricia Latí Susana Cano Ana Clara Pazalacua Chila Piña Yasmina no me acuerdo quién más hizo videos pero si quieren mandar manden porque lo que queremos es que haya participación de ustedes abiertamente ¿verdad? acá hay 25 25 comentarios y dice si es una galga se llama gal pesa unos 26 kilos ahí está se llama gal ah es Susana dice 26 kilos no estaba lejos yo del peso 26 kilos yo 25 kilos está bien pero claro es un galgo más pequeño hay galgos enormes o no galgos no los bogos son los que pesan casi 45 kilos ¿verdad? son enormes yo tenía una perra de una raza de una raza que es típica de Uruguay solo hay en Uruguay se llama Cimarron y son unos perros que ayudaron a Artigas a pelear durante la época bueno en contra de los españoles cuando nosotros nos defendíamos para que los españoles se fueran y nos dejaran construir nuestra desarrollar nuestra patria y son unos perros hermosos hermosos y C unos pesos de 20 kilos unos perros divinos esa perra Rodrigo no aclaró si subían arriba andábamos y la perra era una cosa espectacular y yo usaba 6 pesos pero claro súper diluido porque no eran young living ¿verdad? ni yo sabía que existían young living pero usábamos con mucho cuidado ay que linda Patricia me pone de nuestra líder platino sí Patricia ya tenés que tenés que decretar que vos sos silver vos sos silver yo soy platino decretemos dice Raquel Carvajal pregunta el título sería bueno ponerlo directo no directo nunca salvo copa IVA lavanda stress away los aceites conflictivos que tienen fenoles como el TIT y todo eso siempre diluido con las diluciones Raquel que te dice ahí la presentación búscate los infográficos y fíjate las diluciones para los gatitos siempre diluimos bastante mira la primera vez más vale diluir y luego vos ves que aceptó bien pues bajar la dilución ¿verdad? pero en los gatitos siempre diluido donde puedes ir bajando las diluciones sería en los perros en los caballos por supuesto pero tú también vas viendo cómo el caballo te responde porque yo he contactado con muchísima gente que atiende caballos y realmente a ver quién más no han preguntado mucho ¿saben qué pasa? que no los veo que no se ven los comentarios es un tema con Facebook las compañeras a veces dicen yo te pregunté algo no me contestaste que no se ven miren lo único que yo tengo de preguntas aquí dice 25 comentarios pero no están dice Raquel Carvajal de todo el titri Patricia que compartió con los compañeros Fernanda Díaz que dice qué bueno lo reciben ellos y nosotros claro es que es una terapia para nosotros Ricky Muñoz que no te conozco hola Ricky ah Ricky Ricky no será el Ricky que conocí el otro día el masajista bueno no sé maravilloso pone Mónica Vega puso etiqueto o sea muy poca cosa dice qué buenos consejos dice Francisca gracias Francisca yo humildemente estoy dando más que nada para que ustedes a partir de hoy empiecen a usar los aceites del kit y los de con sus mascotas con tranquilidad porque le va a ir espectacular y ya está no veo ningún otro quiero decir que hasta que no realmente hasta que no se termine la transmisión no puedo ver los no logro ver los los comentarios así que bueno para terminar les digo que aquí en la zona donde hice aprendizaje antes en el en el grupo había una zona que se llamaba unidades pues Facebook cambia todo entonces en las en los ordenadores o computadoras hice aprendizaje y ahí cuando ustedes tocan en aprendizaje aparecen todas las unidades la primera para nuevos miembros etcétera y si ustedes bajan hasta la número 20 en la número 20 está animales pero hoy nos dimos cuenta que no teníamos una unidad para animales ya no estamos dándole a los animales a nuestras mascotas a mí no gusta decir la palabra mascotas porque parece que es algo con lo que yo juego no me gusta decirle animales porque realmente me parece que es más su lugar sobre todo cuando son perros un caballo no es una mascota incluso ustedes pueden tratar con aceites al ganado se puede tratar al ganado con aceites o sea personas que tienen vacas lecheras todo lo que son ovejas los chivitos ¿verdad? con los que se hace la leche las cabras con los que se hacen la leche de chivo allá en Ecuador me gustaría que no sé si creo que no está Rajini en la transmisión que estuvieran que ya estuvo en la granja de Ecuador que ustedes puedan algún día Rajini nos pueda comentar cómo cuidan a los chivitos a las cabritas que les dan leche y con eso hacen queso y un montón de cosas en la clínica allí en Ecuador y cómo los tratan con aceites ¿verdad? para cualquier cosa o sea no los tratan los cuidan con aceites mira me gusta más esta palabra porque a mí también me sale la palabra tratar y tratar es una palabra como si fuera de tratamiento de enfermedad no cómo cuidan a sus animales con aceites me gusta más eso de cuidar bueno entonces aquí en la unidad número 20 está vacía pero nosotros aquí vamos a poner el video de hoy ¿sí? que estamos solamente estimulando para que ustedes los usen no le hemos dicho nada del otro mundo todos los videos que las compañeras han hecho y este material de los animales y el infográfico con todos los aceites de los todos los productos para animales que hay en Estados Unidos porque hay productos para cuidarlos hay vitaminas hay una cantidad de cosas bueno todos esos productos los vamos a poner aquí para que ustedes los conozcan y también tomen idea para preparar sus productos caseros en base a esos productos evidentemente que para que lleguen productos para animales tiene que haber realmente un mercado importante y todavía no lo tenemos en México no lo tenemos en Europa como para que haya productos para los animales y además tiene que ser autorizado por por el por las autoridades sanitarias entonces es medio complicado pero ya algún día a Europa y a México seguro que van a llegar los productos para animales porque te ayudan porque ya están listos entonces vos ya sabés que eso es para la piel eso es para el sistema nervioso y eso es para apoyar el aparato inmunitario y está genial así que bueno muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta transmisión entraron muy poquitas pero yo sé que luego van a poder entrar un 5 bueno a mí me dicen 5 pero a veces entro y entraron 15 por eso les digo que Facebook es muy loquito pero bueno las que estuvieron estuvieron estimulando mucho yo veo que Lola Lola Salgueiro estuvo al principio comentando y poniendo cositas y ahora cuando cortemos nos vamos a ver y vamos a contestar todo lo que podamos y ustedes compartan el enlace cuando ustedes hacen clic en un directo se les genera un enlace arriba en el navegador y ese enlace del navegador ustedes lo comparten en su whatsapp con sus amigos todo el que esté adentro del grupo y la gente después viene directo al enlace información sobre animales se viene en directo o le ponen el enlace de la unidad ustedes hacen así hacen un clic arriba acá en la unidad y esto ven esto que está acá arriba es el enlace directo a la unidad directo 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 entonces ustedes solamente lo único que hacen es ir al whatsapp ven aquí yo estoy yendo al whatsapp en este momento voy y voy a colombia coordinación de líderes lo que sea y pongo ven el enlace lo pego entonces que van a recibir la persona les voy a poner animales y ya inmediatamente la gente del grupo de whatsapp sabe ah mira esta es la transmisión de animales que no la pude ver la voy a ver ahora en lugar de estar revolviendo en el grupo ustedes como líderes dirigen o como líderes o como las compañeras que están aquí le quieren compartir a otra persona yo siempre digo las líderes o son como las madres o las tías de los grupos o los tíos bueno nos vemos pronto entonces en algún otro directo y bueno espero que les haya sido útil y animar a nuestros animales y a cuidarlos no esperar a que estén enfermos ¿verdad? bueno muchísimas gracias bendiciones para todos gracias